Vamos con otra rola también igual, sobre el mismo estilo, es un poco de esto de reggae Que también nos gusta mucho el reggae de parte del rock Y esta rola va dedicada a Daniela, de parte de los pombollotes Y es la rola que más me gusta porque me la compusieron a mí Yo se la compuso Yo se la compuso en la ciudad, me encontré a un rato genial Tenía un plástico, lo atrás, me mentiría, pero da igual Daba muestras en círculo, derecha y izquierda no Me sentía, llegaré, pero de nuevo nunca llego Y ahora aprendí que querés estar con usted Algo temprano llegará la hora de echar café Algo temprano llegará la hora de echar café Caminando por la ciudad, me encontré a un rato genial Tenía un plástico, lo atrás, me mentiría, pero da igual Daba muestras en círculo, derecha y izquierda no Y el día llegaré, pero de nuevo nunca llego Y ahora aprendí que querés estar con usted Algo temprano llegará la hora de echar café Y ahora aprendí que querés estar con usted Algo temprano llegará la hora de echar café Muchas gracias Bravo